Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante y en específico para personas que tengan un iPhone 12 o 12 Pro. Es muy importante y recomendado que verifiquen este video. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comenzamos con este video. En esta ocasión te traigo un video que es muy importante que lo veas o si conoces a alguna persona que tenga cualquiera de estos dispositivos, te recuerdo que ya sea el iPhone 12 o el iPhone 12 Pro, es muy recomendado que lo verifiquen y se lo mandes para que lo pueda checar. ¿De qué trata esto? Es un tema bastante importante, esto que hace Apple regularmente, esto no es nuevo que haga este tipo de campañas, pero es algo que vale mucho la pena verificar y nos puede salvar de cualquier situación. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿de qué estás hablando? Hace tan solo unos días Apple lanzó una especie de campaña, mejor dicho es una campaña, la cual tiene por objetivo estos nuevos dispositivos. Es la primera campaña lanzada en específico para la generación del iPhone 12. Estas campañas que les comento, Apple normalmente los pone directamente en su página de support.apple.com. Si nos vamos a la parte de abajo vamos a encontrar una opción que tenemos por aquí abajo, vamos a bajarlo un poco más, que se llama programas de servicio por parte de Apple. Estos programas son bastante interesantes porque ya ha pasado varias veces situaciones en las cual Apple, a pesar de ser dispositivos que ya tienen un cierto tiempo, llega a lanzar estas campañas con problemas que pueden llegar a tener ciertos dispositivos y este tipo de programas a pesar de que no llegue a estar en garantía tu iPhone, lo que vamos a conseguir es que tengamos una reparación totalmente gratuita, incluso hay veces que te llega a cambiar el dispositivo por uno nuevo, lo cual es bastante interesante. No es exclusivo del iPhone, también las computadoras lo llegan a tener. Y si observamos un poco más a detalle aquí, por ejemplo, tenemos aquí para los iPhone 11, para los AirPods Pro, para las iPad, también para lo que serían estas fundas que también incluyen con la batería, iPhone, Apple Watch, también tenemos aquí por ejemplo las MacBook Pro, las cuales muchas veces son computadoras que tenían más tiempo del que tú creerías que tendrían de garantía y a pesar de eso lanzan estas campañas, lo cual te puede llegar a cambiar el dispositivo o por lo menos arreglártelo para que funcione correctamente. Aquí la primera que tenemos, te recomiendo que si lo estás viendo tiempo después verifiques en las opciones de abajo. Vamos a buscar esta opción que tenemos aquí que dice iPhone 12 y iPhone 12 Pro, programa de servicio. Lo único que queremos aquí es presionarlo. Esta nueva campaña que les comento que se lanzó hace tan solo unos días, consiste en estos dispositivos que tienen algunos problemas de sonido. En este momento estamos reciente, a pesar de estar en la página en español, nos aparece el contenido en inglés, pero no te preocupes, yo te voy a explicar de qué trata y qué debes de hacer en caso de que tengas estos dispositivos. Aquí lo que nos comenta es que Apple determinó que un porcentaje muy pequeño de iPhone 12 y iPhone 12 Pro están experimentando problemas con el sonido, con un componente que puede llegar a fallar, que es un módulo que recibe los datos y puede afectar los dispositivos que se crearon desde octubre del año 2020 hasta abril del año 2021. Si tú tienes un iPhone 12 o 12 Pro, puede llegar a no emitir un sonido en el recibidor de la bocina para poder hacer llamadas y puedes llegar a tener un problema y puede ser elegible para recibir este servicio. Apple o algún proveedor de servicio autorizado puede darle el servicio a tu dispositivo sin ningún cargo. Los dispositivos iPhone 12 Mini y iPhone 12 Pro Max no son parte de este programa. Entonces, ¿qué es lo que nos comenta aquí en esta campaña? Nos comenta que únicamente los iPhone 12 y 12 Pro son elegibles para este tipo de programa, no los otros dispositivos que incluyen el iPhone Mini, el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max. El problema que se está presentando básicamente es un problema en la bocina a la hora de estar recibiendo llamadas. Al parecer el problema viene en la parte de aquí arriba en el cual al momento de estar haciendo llamadas no se va a poder escuchar o puedes llegar a tener algunos problemas a la hora de estar intentando hacer una llamada. Aquí únicamente lo que vas a hacer es contactar o buscar algún servicio autorizado por parte de Apple o directamente una tienda de Apple. Aquí solamente presionando esta opción vas a poder buscar alguno que esté en tu localidad o si tienes un Apple Store cerca de donde vives, aquí también lo vas a poder encontrar. Únicamente lo que haríamos aquí es llevar nuestro dispositivo. Obviamente aquí nos pide que lo respaldemos porque obviamente va a recibir un servicio. Respaldemos toda la información ya sea por medio de iCloud o tu computadora y de esta manera lo vas a preparar para poderlo enviar. Esto te lo recomiendan para que evites perder cualquier tipo de información. También algo muy importante que nos comentan aquí es que si tu dispositivo tiene algún daño principalmente si tiene la pantalla estrellada o quebrada va a ser necesario que repares la pantalla para poder recibir este tipo de asistencia. Al parecer directamente el servicio de Apple te lo puede reparar. Esto sí tiene un costo pero sí va a ser necesario que tu dispositivo no tenga este tipo de problemas a la hora de enviarlo a reparación porque no van a poder hacerle nada principalmente si la pantalla está dañada o tiene algún punto en el dispositivo que pueda tener algún daño que no permita hacer la reparación. Este programa está disponible para cualquier país alrededor del mundo se lanzó para todo el mundo así que no vas a tener ningún problema con tu iPhone 12. Lo único que nos comentan aquí es que es necesario que tú envíes tu dispositivo en el lugar donde lo compraste. Si lo compraste a la mejor fuera de tu país es necesario que lo envíes a ese país en específico para poder recibir la cobertura de garantía. Y ya por último lo que nos comentan aquí es que este programa no extiende la garantía del dispositivo. También algo muy importante es que este programa de reparación está disponible a partir de dos años después de que tu dispositivo haya sido vendido. Algo que debemos de tomar muy en cuenta es que en el momento que tú lo compraste o lo compró alguna otra persona, desde ese momento se cuentan los dos años hacia adelante para poder hacer uso de esta cobertura. Algo que debemos de tomar en cuenta para que no se nos vaya a ir el tiempo y no vayamos a recibir este tipo de asistencia. Como tú sabes esto es bastante bueno, no te van a cobrar nada, solamente es cuestión de que tú lo mandes, incluso lo puedes enviar por paquetería si no encuentras una tienda o algún servicio autorizado para poder recibir toda la asistencia completamente, para poder reparar tu dispositivo y que no presentes este tipo de fallas que ya reconoció Apple que pueden llegar a tener los iPhone 12. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? También te quiero recordar que en la parte de aquí abajo en la descripción te dejo el link para que tú también puedas checar este programa y puedas ver todos los detalles que te acabo de comentar en este momento. Solamente lo presionas aquí abajo en la parte de la descripción y también es muy importante que nos dejes en los comentarios ¿tú qué opinas sobre estos programas? ¿Crees que es algo bueno de Apple? ¿Crees que por eso vale la pena pagar un poco extra por este tipo de dispositivos y este tipo de servicios que podemos llegar a tener y que nos dan este tipo de extensiones de servicio? Sé que no es exclusivo de Apple, otras empresas también llegan a dar este tipo de campañas pero es algo bastante sobresaliente de Apple que sin importar el tiempo puedes llegar a tener este tipo de asistencia. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basándose en intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.